El libro de Crímenes Ilustrados Y bueno, seguro que os estáis preguntando antes de nada de qué va este Crímenes Ilustrados Pues bien, vamos a tener que meternos en la piel de investigadores Y vamos a tener que ser capaces de resolver una escena del crimen ¿Cómo? Bueno, pues el libro nos va a plantear una escena en la que hay una persona muerta o hay un crimen Y nosotros tenemos que ser capaces con lo que encontremos en la habitación de resolver el enigma Y saber si ha sido un suicidio, si ha sido un asesinato, quién le ha matado, por qué, etc. Y bueno, antes de nada os voy a contar la bonita historia de cómo surgió este libro, ¿vale? Este libro empezó en Instagram, en unas publicaciones de Instagram que hacía Modesto García en pleno confinamiento Conseguía tener a todo el mundo ahí enganchado intentando resolver los crímenes o asesinatos Y sacaron una app para el móvil Después de la app para el móvil ha llegado este libro de Crímenes Ilustrados Vamos a ver cómo es la estructura de Crímenes Ilustrados Bueno, lo primero que nos encontramos en el libro es unas claves, ocho claves para jugar a Crímenes Ilustrados Básicamente nos va a contar un poco cómo es la dinámica del juego y qué tenemos que hacer Por haceros un resumen, básicamente vamos a ir teniendo que ver las escenas del crimen Fijándonos bien en todo y pues seguir el orden para poder resolver el crimen Para ello también nos recomienda que nos juntemos con gente para jugar Lo podemos jugar en familia, cuanto más mejor Que cojamos papel y boli y que usemos las herramientas que hay a nuestra disposición Si tenemos que usar móviles o lo que tengamos que usar, pues podemos usarlo Y luego también nos dice que hay una parte de pistas Donde si nos quedamos atascados pues hay hasta tres pistas que vamos a poder leer con un espejo Que ahora veremos un poquito más adelante Aquí tenemos un resumen de los 12 crímenes que vienen en este libro Y bueno, no decir que no continúan uno con el otro O sea, podríamos hacer el crimen que más nos apeteciera viendo la escena del crimen Yo he jugado los dos primeros y bueno, a partir de aquí tengo que decir que el vídeo va a tener unos poquitos spoilers Pero vamos a intentar que tengan los menos posibles Os voy a enseñar un poco cómo funcionan los casos y cómo funciona el tema de las pistas y demás Intentando hacer los menos spoilers posibles, ¿vale? Siempre primero tenemos una descripción del crimen En este caso este es uno de los que yo he resuelto Que es el disparo de la habitación 104 Nos pregunta si fue un suicidio o un asesinato Y nos cuenta aquí un poquito del lore de esta escena, por así decirlo Aquí tenemos lo que sería la escena del crimen En la que veis pues un montón de detalles Veis que las ilustraciones parece que no son ilustraciones con mucho detalle Pero en sí tienen muchísimo detalle Nosotros tenemos que fijarnos muy bien en todo lo que vemos en la ilustración Porque todo puede tener importancia Luego veis que en cada una de las ilustraciones esto va igual en todos los crímenes Tenemos pues esto por ejemplo Examina el escritorio, página 14 Pues para ver el escritorio en más detalle nos iríamos a la página 14 Aquí como veis tendríamos el escritorio Que hay una nota, etc Y pues bueno, unos cigarros Hay un paquete de tabaco Hay que fijarse muy bien en todos los detalles Iríamos haciendo lo mismo con todas las pistas Miraríamos su portátil, etc Miraríamos su móvil Abriríamos el armario Descolgaríamos el teléfono Que bueno, está muy bien Decir que no solo son ilustraciones Hay páginas en las que por ejemplo descolgar el teléfono Tiene un código BIDI Que directamente tu rol es Y te suena una locución Con lo cual nos vamos a meter mucho en lo de la escena del crimen Y hay cosas también que vamos a necesitar en el móvil Porque a lo mejor están en otro idioma Necesitamos traducirlas, etc Si nos quedamos atascados Aparte de, imaginaos que ya hemos mirado todas las escenas Y hemos apuntado en el papel Todo lo que creemos y demás Pero aún así no conseguimos Ser capaces de saber Si ha muerto en un suicidio O si le han matado Y quién ha sido, etc Y nos faltan pistas Pues tenemos aquí las pistas adicionales Que como veis no las leéis así No sé si leerían de forma de derecha e izquierda Las tendríamos que leer con un espejo De esa forma nos aseguramos que solo leemos de una en una Y podemos leer una pista Dos pistas O las tres pistas Si vemos que seguimos atascados Pero el libro nos recomienda que leas una Intentes asimilar esa pista Y con esa pista intentes solucionarlo Si no, pues sigas leyendo el resto Imaginaos que ya hemos resuelto el caso Ya lo tenemos todo Estamos totalmente convencidos Nos hemos, los tres que nos hemos juntado A resolverlo La familia Hemos decidido Bueno, ya lo tenemos resuelto Vamos a ver si está bien Pasaríamos a la página de solución En esta página lo que tenemos es Todos los detalles del arsenal del crimen Que nos llevan a la solución Explicado uno a uno En la siguiente página igual ¿Vale? Seguimos teniendo un montón de detalles Que nos han ayudado a llegar a esa solución Más detalles aún Que nos han ayudado a llegar a esta solución Como veis Por muy pequeñas casas de sus ilustraciones Guardan gran cantidad de detalles Para poder resolver los casos Y por último tendríamos La reconstrucción de los hechos ¿Vale? Con una ilustración Con distintas escenas De la reconstrucción De lo que ha pasado Y aquí el texto De lo que ha pasado Y básicamente cierro el libro ¿Vale? Para que no seáis comiendo Spoiler Así van a funcionar Todos los casos Y tenemos 12 casos Para resolver Yo tengo que decir Que he jugado los dos primeros El primero lo jugué en solitario No acerte nada El segundo ya sí lo acerté ¿Vale? Porque ya iba un poco más con vista Y tengo que decir Que me está resultando muy divertido También le dejé el libro a mi hermana Me lo llevé el fin de semana Y le ha gustado un montón Me ha dicho que se lo deje Para jugar los crímenes Así que yo Es un libro que me ha gustado bastante Y que recomiendo Así que sin mucho más Espero que os haya gustado esta reseña Y ya sabéis Si os ha gustado No olvidéis darle like Compartir y suscribiros Nos vemos en próximos vídeos Hasta luego ¡Suscríbete al canal!